El presidente de la Junta de Castilla y León y la consejera de Agricultura y Ganadería se han reunido con los representantes de las organizaciones profesionales de la comunidad para abordar tres temas. El primero de ellos ha sido el pago de las ayudas de la PAC. A partir del próximo lunes se empiezan a hacer los pagos de la política agrícola común, insisto, más de 800 millones de aquí al mes de diciembre que se anticiparán gracias al esfuerzo de los profesionales de la Consejería de Agricultura y de Ganadería, de los profesionales de las propias organizaciones profesionales agrarias que han trabajado durante este tiempo en la presentación de las solicitudes y en el acompañamiento a los agricultores y a los ganaderos. El segundo tema que han tratado ha sido la creación de un órgano nuevo, la Comisión de Política Agraria y Agroalimentaria de Castilla y León. Este órgano eleva el rango de participación que tienen todos los agentes de la cadena de valor a través de esta comisión, de modo que se establece desde este momento un foro de interlocución estable y permanente al máximo nivel. Será presidido por el presidente que coordine y permita esa interlocución directa muy vinculado al objetivo de la Junta de Castilla y León de buscar el equilibrio entre los tres agentes de la cadena de valor. En último lugar, han hablado de priorizar las ayudas para los ganaderos y agricultores que viven del sector. Vamos a trabajar para buscar un posicionamiento de comunidad en torno a estos criterios de profesionalización de la política agraria común para que en el momento en el que se aborde la revisión intermedia o se aborde el futuro de la PAC, la revisión que corresponda a partir del año 2020, Castilla y León tenga ya un posicionamiento claro y acordado por todos y cada uno de los responsables de esta política y desde luego de las organizaciones profesionales agrarias.